Vamos a bailar, vamos a caer nuestras parejitas Y Agacho ya está hecho, no tengas pena amigos Hoy quiero tomar, si no, yo ya sé Hoy quiero tomar, quiero brindar En el compañero de Enigas Enigas, enigas El borrito Para el señor Banzila Y para JN Producciones Según cámara, salud El borrito para la, adiós, la mesa Todos a veces, se las sacan de pareja, vamos a bailar Y ahora, ya está hecho para bailar Vamos a bailar Para la, 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 la Yo no me voy a tomar, la cerveza Yo no me voy a tomar, la cerveza Yo no me voy a tomar, la cerveza Adiós, la cervecita Pero me voy a tomar, la cerveza Yo no me voy a tomar, la cerveza Salud, duele Salud Porque mi corazón está en su bien 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 Y ahora, ya está en su bien ¡Salud! ¿Quién me dice salud? ¡Salud, María! ¡Ay, yo no hay cerveza! ¡Muchas de espalda y a mis papas se te pecan a la pancha! ¡Salud, María! ¡Salud, Juan Carlos! ¡Yo voy a ser de Chalito! ¡Yo voy a ser de Chalito! ¡Yo voy a ser de Chalito! ¡Y para por ahora hay de producciones! ¡Producciones Moralitos! ¡Toma, toma, glórias y! ¡Evo la sangre! ¡Je lo sabes, je lo sabes! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y dice! ¡Yo voy a ser de Chalito! ¡Yo voy a ser de Chalito! ¡Por qué, Gordy? ¿Por qué? ¡Yo voy a ser de Chalito! 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 ¡Salud! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Queridos amigos, quiero más que verlo al destino cual ¡Queridos amigos, quiero más que verlo al destino cual! ¡Y ahora sí! ¡Ahhh! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Cómo dice? ¡Lucha Vigas! ¡Lucha Vigas! ¡Al modulo, trato con la mensajas! ¡En la celeste y un alciané! ¡Y aquí estamos! ¡Bueno, no me digas para ahora! ¡Gracias, en la misa! ¡Y en mi paz! ¡Solid! ¡Y en mi vino, los árboles! ¡Lucha Vigas! ¡Esto, esto, esto! Y aquí está la cerveza Elías Eso, eso, hey, 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 hey Eso, eso, eso Vamos, querido No, no, hey, hey Hacer, hacer Es yo Ya no volví a ver El primer trima es En el coche de mi A la mañana A la mañana No tiene su vida Para pasar Para llegar A la mañana Y yo sé De la mañana ¡Toma, títulos en el baño! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma, títulos en el baño! ¡Toma, títulos en el baño! ¡Vamos a la patadillas! ¡Toma, títulos en el baño! ¡Este video es loco! ¡Gracias a la gente! ¡Gracias, vamos! ¡Eso! 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 ¡Viva amor, viva amor! Que vive el amor Se levantó su palentín Se levantó su palentín Rebuchar a este rico Eso Eso Baila, baila, goza, goza Baila, baila, goza Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bien bailadito Guau Guau Guau